¡Seguino! ¡Seguino! Esta vez, se lo dije, se lo dije a todos, muy mal, muy mal, una tercera, una tercera pasada. Esta vez, yo soy más inteligente que tú. Ahora, ¿qué? ¿Qué es lo que quieres? Que se olvide, aquí, de frente, de toda esta gente. Yo también, yo también he hecho grudo. ¡Seguino! 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 Así que, lo que quieras, lo que quieras, ¡Cabelleras, es que lo quieras! ¡Cabelleras, es que lo quieras, lo que quieras! ¡Seguino! ¡Seguino! ¡Esta tierra es la que me gusta! ¡Cabelleras, sí! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Usted les mata! ¡Usted les mata! Así que, lo que digo, espero para la próxima. ¡Vengas bien preparado, porque yo, lo estoy! ¡Felicidades! ¡En donde se nos apresó su duda! ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!